Este programa es presentado por FECOPROD, Auspician, ECO, Cooperativa Naranjito, Concopar. La educación, herramienta indispensable para el crecimiento y desarrollo ciudadano, la evolución de la ciencia, la tecnología y la medicina, ha generado un ritmo vertiginoso en la interconectividad humana en todos los aspectos, en especial en el manejo de la información. Por eso, la educación es tan valiosa para el sector productivo que representa el quinto principio cooperativo. Hoy, la Federación de Cooperativas de la Producción FECOPROD nos presenta el segundo aniversario de la Academia de Liderazgo Transformador, ALT, Institución Educativa para la Formación Administrativa de Cooperativistas. Una institución de educación no solamente debe garantizar sus programas en ejecución, sino una calidad a nivel también de todo lo que es la metodología. Por eso, ALT siempre se ha esforzado por hacer procesos donde se formen a los docentes y que ellos estén en la capacidad de aplicar un constructivismo que haga al dicente o al alumno un protagonista de cada uno de los procesos. La calidad es integral. La calidad debe ser a nivel académica, debe ser a nivel cognitiva, pero también a nivel logística. Y eso es lo que día a día nos esforzamos con ALT y va a seguir así, porque esto solamente empieza. Falta mucho todavía. Bueno, ALT literalmente es un editor de textos, son textos que hemos adquirido el derecho de doctor porque se han logrado producir conjuntamente con los facilitadores líderes de cada una de las áreas. Entonces, por ponerte un ejemplo, la formación gerencial tiene ocho módulos y cada uno de los módulos se produce un texto. Por ejemplo, el de planificación estratégica fue producido integralmente aquí junto con el facilitador líder, en este caso Cristian Franco. Y luego se editaron, pasó por un proceso de edición y se adquirieron los derechos. Es decir, así, ocho módulos más ya tienen su propio texto donde los docentes pueden utilizar como un manual de consulta, de aplicación ya en su contexto laboral. El cooperativismo tiene su quinto principio que es la educación. Sin este principio el cooperativismo realmente no tiene el mismo sentido, porque gracias a este principio logramos que las cooperativas dejen de ser solamente instituciones económicas y se conviertan en verdaderas escuelas que trasciendan en el ser humano. Eso es el cooperativismo y lo que nosotros hacemos como ALT es inspirarnos en el cooperativismo y sus principios. Para los cooperativistas, ¿cómo lo tomaron? Pues nosotros como cooperativistas vivimos la educación como un principio. Yo creo que lo que generó más bien fue esa ilusión de tener una institución totalmente sistematizada, totalmente sistematizada, que homologue el contenido y que lo imparta con una metodología que sea innovadora, participativa e integrativa. Nosotros vinimos ya participando de las capacitaciones a través de ALT, que es la academia de la FECOPROT, formada por las cooperativas de producción. Hoy está cumpliendo sus dos años, es bastante joven, pero nosotros como cooperativistas, como directivo, hemos sentido la necesidad que se crea una academia para capacitar a los directivos y también a todos los trabajadores de la cooperativa. Y realmente nosotros vemos frutos ya dentro de esos dos años, poco tiempo para trabajar, pero ya buenos frutos. Donde que realmente se están capacitando los directivos y también a los trabajadores de todas las cooperativas y ya estamos sintiendo los efectos de eso. Y realmente muy, muy interesante y muy bueno eso. Realmente un conocimiento para las personas poder prepararse y poder administrar bien a las cooperativas. Marcelo en estos dos años estructuró todo lo que es la academia y parte de lo que ya tenemos hoy son los programas de formación para directivos, que lo denominamos Escuela de Líderes Cooperativos y el programa de formación gerencial, dirigido a los gerentes de las cooperativas de diferentes tipos. Nosotros todavía no hemos desarrollado todo el material académicos de estas dos escuelas y es lo que nos queda de continuar en el 2019 con la preparación de los manuales, por ejemplo, de las estrategias didácticas, tanto para la Escuela de Líderes como para la Escuela de Gerentes. Es uno de los principales desafíos porque no es un material improvisado, buscamos que sea adecuado a las necesidades que tengan los disentes. Bueno, para nosotros es todo un desafío preparar los liderazgos cooperativos, como dijimos en la exposición que nos tocó hacer, ya de cara al futuro. El mundo cambia, las tendencias cambian, la sociedad cambia, el cooperativismo también tiene que cambiar, el cooperativismo tiene que evolucionar, tiene que prepararse para eso, tiene que seguir siendo una fórmula atractiva también para nuevas generaciones, no debería ser algo asociado con gente de edad nomás, sino que tenemos que lograr crear un cooperativismo que sea atractivo también para las nuevas generaciones, de manera que esto tenga su sostenibilidad en el tiempo. Y en eso, una parte fundamental es la formación, la formación en los principios y en los valores del cooperativismo. Realmente la metodología de AL es una metodología totalmente sofisticada, moderna, que se sale un poco del contexto normal que quizás podamos encontrar, como decimos, en una aula de una universidad, porque, como bien lo decían las autoridades en su momento, la metodología es aprender haciendo, es decir, los docentes venimos a ser como guías nada más de los disentes que acuden a las clases de la academia y donde lo que nosotros hacemos es hacerles trabajar a ellos en base a los temas que tenemos que desarrollar. Es decir, ellos aprenden realmente cada tema, cada módulo, haciendo, desarrollando, a través de las distintas metodologías didácticas que nos propone AL. Aplicar realmente los conocimientos que quizás ellos ya vengan trayendo en sus respectivas instituciones y que se ven fortalecidas por lo que nosotros podemos compartirles como docentes y aplicarlo en el campo práctico del ámbito en el que ellos se desarrollan, sea cual fuese el cargo, ya sea a nivel dirigencial o quizás gerencial y los mismos funcionarios desde el punto de vista administrativo o operativo. La Academia de Liderazgo Transformador en el 2018 ha capacitado a casi 2.000 personas a nivel nacional. En sus apenas dos años de existencia representa un total éxito para el sistema metodológico que busca formar líderes cooperativos y también brindar capacitaciones a personas que quieran conocer sobre el mundo cooperativo y los beneficios de formar parte de ella. Creo que lo que vamos a seguir construyendo es, como diríamos, el sistema de formación en cuanto a lograr realmente un aseguramiento de que la calidad de la impartición de estos cursos sea uniforme independientemente del lugar donde se realice, que no sea que uno para tener un curso de calidad sí o sí tenga que venir a Asunción. Digamos que esa es la visión que tenemos. El curso tiene que tener excelencia, sea que se imparta aquí, sea que se imparta en el pleno Chaco, en el centro del Chaco, sea que se imparta en Itapúa, sea que se imparta en Amambay o en Pedro Juan. Tenemos que lograr eso de manera que la gente que está en el interior pueda realmente recibir esta formación con calidad. Y también el desafío de aprender, digamos, de los participantes. Muchos de los participantes, o la gran mayoría, son dirigentes también con mucha experiencia en el día a día de sus organizaciones y nosotros pensamos que nuestra institución, en este caso la academia, tiene que tener también la capacidad de aprender de esas personas, de rescatar de ellos ese conocimiento y esa experiencia, esas vivencias en la construcción de sus cooperativas, de manera que eso también se pueda sistematizar, generar conocimiento nuevo y transferirse a otras personas y a otras generaciones. Incluso ya hemos recibido invitaciones o manifestaciones de interés de países de la región en el sentido de que ellos también quieren impulsar proyectos como este, de crear su academia de liderazgo a nivel cooperativo en sus respectivos países. Las estadísticas que presentó el director, el doctor Zambrano, hablaba de cerca de 2.000 personas en el 2018. En el 2017 podríamos hablar de otras 600 a 700 personas, así que en dos años de existencia, vamos a decir que realmente son dos años cortos porque serían en realidad como 18 meses de actividades en terreno. Estamos hablando de cerca de 2.700 a 2.800 personas ya alcanzadas, lo cual dentro de lo que es el cooperativismo agrario ya superaría el 15 a 18 por ciento, esto nos parece una cantidad sumamente interesante. En relación a la ejecución nosotros prácticamente lo realizamos fuera de Asunción o Gran Asunción, estamos en el interior del país. Creo que sí también para el próximo año sería importante potenciar las alianzas que tenemos con las centrales. En este sentido, tanto con la central UNICOP como la central CENCO-SUR, con estas dos centrales ya tuvimos muy buenas experiencias y queremos seguir trabajando con ellas, como para llevar los cursos, replicar los cursos en las mismas zonas y en mayor número de ocasiones, brindando así la oportunidad a los directivos de formarse. Si nosotros queremos trabajar a nivel regional, tenemos que tener los profesionales a nivel local, y es por eso que buscamos cada año realizar una formación de docentes, docentes que sean de Asunción, pero también que sean del interior, y que puedan cubrir los módulos, las necesidades de capacitación que estamos teniendo, tanto para las escuelas, pero también para otras capacitaciones que nos solicitan, lo denominamos capacitaciones en compas. La calidad de los docentes es lo que realmente diferencia a la academia, de lo que de repente otros docentes anteriores, de repente que ofrecían su servicio. Son docentes que realmente están preparados, realmente saben dirigirse a los directivos, porque también tenemos directivos, muchos que no tienen, de repente, estudios tan altos, y solamente tienen el básico, entonces eso realmente les ayuda muchísimo a esos directivos que puedan absorber lo que los docentes les pasan. Realmente muy interesante y muy válido. Mi experiencia como persona he aprendido mucho durante estos dos años, y a mí cada vez me fascina más, me interesa más, aprender más sobre el cooperativismo, sobre los manejos, administración, las finanzas, todo eso. Realmente he aprendido mucho, realmente muy agradecido por tener empezado esa academia, y creo que es el inicio recién. Nosotros estamos viendo que se está planificando, donde vamos a poder lograr mucho más, y ir creciendo de pasito como persona, y también como profesional dentro de las cooperativas, como directivos. En realidad la esencia de ALLE es construir conocimiento, como trabajamos exclusivamente con personas adultas, estamos en el marco de personas que a lo mejor vienen con ciertos conocimientos, no muy profundos, pero por lo menos con una base, y sobre eso justamente nuestra tarea como docentes es seguir construyendo y fortaleciendo los conocimientos que los docentes lleguen a tener sobre los ámbitos en los cuales interactúan en sus respectivas instituciones. Realmente ALLE se convirtió en una familia desde el punto de vista profesional para mí, llevo bastante tiempo haciendo entrenamientos en el rubro que me compete, y realmente nos convertimos en un equipo muy fortalecido, multidisciplinario, donde obviamente yo llegué a aprender muchas cosas, a seguir construyendo conocimiento en base a la experiencia y el aporte de cada uno de nuestros colegas docentes, y realmente cada sesión, cada experiencia con los módulos que me desafiaron a desarrollar, realmente fue también una construcción de conocimiento propio para mí, y estoy sumamente agradecida y orgullosa de formar parte de la Academia. La Academia dentro de la función formativa también genera un ambiente de mucha camaradería, tanto para los docentes que llevan la tarea de impartir conocimiento y la interacción con los alumnos hace de esta Academia un lugar de crecimiento, sabiduría, respeto a los valores de convivencia, alegría y muchos desafíos. Para este nuevo año nosotros vamos a continuar con la Escuela de Formación de Gerentes, este año se desarrollarán dos nuevos módulos, se editarán, eso quiere decir, tres nuevos textos, dos para la Escuela de Gerentes, uno para la Escuela de Dirigentes. Aparte de eso, pues nosotros estamos trabajando en muchos otros proyectos de levantamiento de información, de necesidades de capacitación para poder llegar de una manera más específica al personal del resto de las cooperativas. Continuamos trabajando con nuestro grupo de jóvenes y hay algo muy importante, la Academia no solamente quiere generar un impacto a nivel nacional, sino en convertirnos en un referente de la primera Academia Cooperativa, referente para toda Latinoamérica y toda América, que sí es posible en el mundo, de lo que es una educación cooperativa sistematizada, homologada y trascendente. Mi mensaje es lo que le puedo dejar a toda la cooperativa de producción, que realmente busquen la Academia, busquen a capacitar a su gente, busquen a capacitar a los directivos principalmente, porque realmente a través de las capacitaciones, nuestra orientación, nuestra formación, nosotros podemos tener una visión mucho más amplia, una visión donde realmente las cooperativas necesitan para ir creciendo y sostenerse, porque las cooperativas sí o sí son algo que vienen de muchos años, algo confiable. Las cooperativas son realmente, como dice el quinto principio, que de la parte de la educación es algo muy necesario. Entonces yo como cooperativista, también como he participado de las actividades que ALDE estuvo nos ofreciendo, todo lo que he pasado durante esos dos años, realmente muy agradecido y he aprendido mucho. El segundo paso, que es la formación docente, que nosotros lo organizamos, una formación de 20 horas, es lo que califica o no, o le permite o no a una persona ser seleccionada como docente. Cabe resaltar que nosotros no requerimos aquellas personas con una formación docente, o con una experiencia docente anterior. Nosotros buscamos principalmente personas con carisma, ¿verdad? Aparte de la formación, personas con carisma y comprometidas con la misión del cooperativismo, ¿verdad? Que es la de difundir la educación, la formación y también la información. Entonces son otros factores que consideramos para seleccionar a los profesionales para que formen parte del staff docente de la academia. Yo menciono principalmente las escuelas de formación de directivos y de gerentes, pero nosotros atendemos a diferentes públicos, digamos. Con las cooperativas además trabajamos con el plantel de funcionarios, trabajamos con jóvenes, trabajamos con alta gerencia de empresas, que no necesariamente son cooperativas, ¿verdad? Entonces nosotros atendemos a todo, ¿verdad? En función a la necesidad que pueda detectarse, ¿verdad? Pero recalco que nuestros productos estrellas, digamos, son tanto la formación dirigencial como la formación, la dirigencial y la gerencial porque son cooperativistas y, bueno, nuestra función principal es atender, ¿verdad? A ese público. La idea es ir construyendo un sistema de formación que tenga una estructura y una metodología definida, que tenga un rigor académico, un rigor incluso científico, si se quiere, a la hora de generar estos textos. Por primera vez estamos también escribiendo manuales propios de cooperativismo, ya lo mencionó el otro Zambrano, que ya tenemos ocho manuales. Crear literatura técnica, crear bibliografía de referencia en Paraguay no es fácil, es algo innovador también. Entonces todos estos logros nos confirman a nosotros en que estamos por el camino correcto. También se habló de la visita que recibimos de la ADG, que es la Academia de Cooperativas de Alemania. Ellos tienen una historia de más de 70 años ya de tener su propia academia. Y cuando la gente de Alemania viene y te dice que tu manera de hacer las cosas es muy parecida a las que las hacen en Alemania y que incluso en ciertos aspectos hemos dado un pasito más adelante de ellos, creo que es motivo de satisfacción. Y sobre todo reafirmar que el Paraguay puede hacer cosas de calidad porque tiene gente de calidad. Considero que una de las tareas primordiales de Ale es seguir creciendo, seguir fortaleciendo el conocimiento sobre todo del sector cooperativo y abrir la oportunidad justamente a otros sectores que quieran formarse, que quieran emprender en lo que sería la educación, sobre todo de las personas adultas, porque es difícil. No es lo mismo educar a un niño, un adolescente o un joven que justamente tratar con los adultos porque de repente ya vienen con un preconcepto. Y el desafío siempre es llenar e inclusive superar las expectativas de los alumnos que se acercan a Alemania. El aporte que hace justamente la federación es fundamental porque como lo estaban diciendo, el movimiento cooperativo, su base fundamental es la educación y obviamente tomando en consideración que son personas adultas las que conducen a las entidades cooperativas con más razón necesitamos formarlos, fortalecerlos, establecer un estándar justamente de formación, no solamente de conocimiento o de información y sobre todo que eso se pueda llevar a la aplicación práctica del desarrollo de las actividades del sector cooperativo. Este programa fue presentado por FECOPROD. Auspician, ECO, Cooperativa Naranjito, Concopar.